Bueno miren que bonito el pastel de la que le regaló a la youtuber zampadoreña Bueno aquí utilizamos la mesa que la señora Italia le compró para poner, no, no fue la mesa para poner los pasteles La mesa la donó la señora Italia para este evento y la youtuber puso los pasteles Y el pastel y la mesa fue patrocinado por la señora Italia Mira que bonito, mira, que precioso, mira esto Ya está cansado, pobrecito está cansado Vamos a ver, vamos a buscarlo porque por aquí están los novios Creo que ellos ahorita Siempre están repartiendo los alimentos pero Creo que se les vaya a gustar Porque solo eran 5 platos Y estas son las pizzas y los pasteles que trajo Balmone Padilla Sí, pero él no viene Ay perdón, perdón, disculpe Eh pero que grande Y que cantidad de pizzas, verdad Sí, pero no vienen ellos, yo quiero entrevistarlos para el inspector que les ha donado esto Ajá, sí miren, nosotros fuimos al acto civil de la boda y ahí mencionaron, el abogado Mencionó que usted fue el que iba a donar estas cosas De la pizza y... pero es una cantidad de cosas, qué barbaridad Bueno, aquí en el joven anda recibiendo los regalos No, aquí en el joven anda Música 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 ¿Aquí es bueno para eso? ¿A él? Ah, sí. A él hay que decirle. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál, cuál? Que esa mujer se ha empeñado que ella se lo quiere llevar a tal modelo. Miren, todos los que están haciendo vila, miren. Sí, no le están dando la señora, no ha hecho nada. Es que no ha gustado. No, es que solo un 100 plato no le va a gustar. Sí, es que han hecho desordes y le están dando el tal de mañana. No, no le están dando la vila. Ah, eso sí, ¿verdad? Bravo. Ahí quedaré con cuidado hasta acá en Nueva York. ¿Cuál es el que se ha casado con la muchacha? ¿Cuál es el que se ha casado con la señora? No, 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 no. Van a entregar los pasteles y van a hacer una entrevista activa. ¡Suscríbete! 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 Van a empezar a repartir este gran poco de cosas, porque esta actividad de gaseosa y cantidad de pizza, una gran bendición para estos novios, muchos, pero muchos regales. Vienen porque aquí ahorita les van a hacer la entrega de la pizza que ha donado la youtuber. Gracias, ahí le quieren entregar algo, quieren entregar la pizza ahí. Gracias. 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 Gracias con las decoraciones, gracias también. La señora de soñe. Le da toda las tortes, así que la decoración es guisa. Qué felicidad. Raúl. Señorra de soñe. Ahora, señorita de la ciudad de Salpagoreña, por habernos volvido a hacer para acá. Quiero darles muchas bendiciones para él. ¿Para la foto? Para la foto. Sí, muchas gracias por el pasaje que nos dio a Salpagoreña. Le vamos a agradecer mucho. Bendiciones y que lo multiplique 100 por uno. Bendiciones, pues. Oye, la foto, ¿sí? La foto, por favor. ¿Me ha abierto esto? Solo, hazte para acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no